Unidad 2. Sistemas de comunicaciones comerciales, aplicaciones y servicios de telecomunicaciones. En la segunda unidad didáctica se contextualiza los aprendizajes obtenidos en la unidad 1 para estudiar sistemas de comunicaciones comerciales actuales con sus especificidades técnicas. Entre estos se encuentran sistemas de radiodifusión sonora y de televisión, sistemas de telefonía conmutada y telefonía móvil celular, sistemas satelitales y de posicionamiento global, entre otros. Aquí se analizan las prestaciones y funcionalidad de los equipos e infraestructura de telecomunicaciones presentes, con el propósito de evaluar su eficacia en diversos seccionarios de aplicaciones y servicios de usuario final, enfatizando en los que tienen alguna incidencia en el sector transporte. Esta unidad les será de gran utilidad a la hora de evaluar y recomendar cuál sistema de telecomunicaciones tendrá mejores prestaciones para incrementar la eficiencia y la productividad en labores administrativas y logísticas propias del perfil profesional del tecnólogo en operación integral del sector del transporte. Es de vital importancia el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación AEAE relacionadas con el desarrollo temático y competencias de la unidad didáctica, a la hora de establecer criterios y evaluar parámetros operativos en sistemas de comunicaciones comerciales específicos. ¿Qué va a aprender? Aprenderá a analizar requerimientos técnicos de sistemas de comunicaciones comerciales que ofertan aplicaciones y servicios en la actualidad. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. 1. Clasificar los sistemas de comunicaciones comerciales de acuerdo a las aplicaciones y servicios de usuario final que pueden proveer. 2. Identificar el diagrama de bloques constitutivo para cada sistema de comunicación comercial, especificaciones técnicas, estándares internacionales y normatividades. 3. Analizar los tipos de señales y su procesamiento en cada uno de los bloques constitutivos del sistema de comunicación. 4. Evaluar criterios y parámetros de operación de forma cuantitativa. 5. Escoger con criterio la solución tecnológica necesaria para escenario recreado de sistema de comunicación, ajustado a normas técnicas, manuales y buenas prácticas. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, AEE, AEE específicas. 6. Contextualizando sistemas de comunicaciones comerciales, en cada una de ellas. 7. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, TIA, de carácter formativas y sumativas. 7. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de AEE denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar, y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. 8. Al final de esta unidad también realizará la actividad de AEE denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. 8. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos